Según Facenda, la nueva entidad gallega cumpliría los requisitos del Estado si el plan de negocio aprobado por el FROP y el Banco de España no hubiese obligado a la Caja a adelantar provisiones para los próximos cinco años, una petición que no se extendió a los bancos. Lógicamente, o hacer ese saneamiento adiantando provisiones, o que fijo, fue sacrificar a cifra de capital o requerimientos mínimos de capital. La conselleira defiende la solvencia de Nova Caixa Galicia y critica una medida que supone imponer de repente las exigencias previstas para el año 2019. Pues es lo mismo que si decidísemos adiantar el plan de saneamiento del déficit público y de la debida pública comprometida con Bruselas. Quiero decir, yo creo que este país está tendo problemas de credibilidad, pero no serán precisamente as caixas as principais culpables deste problema de credibilidad e confianza. El Gobierno Autonómico espera conocer cuanto antes el contenido del Real Decreto para así poder evitar una posible bancarización de la caja, una opción que parece aumentar con los últimos acontecimientos.